Hola mi gente linda por aquí Xeneco, señores voy a reaccionar por primera vez a que personajes Beat Onda Sabanera con la canción Pobre Corazón, recuerden por favor para la gente nueva que voy a tener que hacer muchas pausas por motivos de copyright, dejen su like, suscríbanse y vamos allá mi gente linda Mi situación es difícil Guau Aguantala no puedo Bálvaro, no sé, escucho por primera vez pero me gusta como canta el bro Quiero toda la misma Déjate, yo no quiero Por favor, mírame Ok, esta canción es del cantante divino de Puerto Rico, muy dura esta canción Estoy hablando, aquí estoy, agonizando por tu adiós Bálvaro, qué flow tiene este chico, me gusta, vamos súper bien mi gente Quiero ver las manitos arriba y entre a Claudio, manda Épale, qué chulo, en cumbia Qué bálvaro, mano, pero qué chulo se escucha esto en cumbia, de verdad que sí La situación es difícil Guau Guau, pero estos brother cantan súper bien Me imagino que por las helgas que estoy escuchando son de Argentina, ¿verdad? Hay adaptaciones que no se escuchan bien cuando tú la haces, por ejemplo, de balada a cumbia Hay muchas que no salen bien Pero en esta ocasión esta se escucha genial en cumbia, señores, muy bonita Estoy, agonizando por tu adiós Puedo explicar en el corazón que hoy te vas Muy duro los chicos, mano Cómo decirle que sin ti puedes seguir Güey Quien viene para que no se dé ni cuenta Déjame ahí en los comentarios más canciones de estas agrupaciones para yo reaccionar Saben, porque como es primera vez que lo escucho Me falta, me imagino, muchísimo por escuchar de ello Álvaro, esa entrada ahí estuvo súper genial, señores Saben que me gusta Que la canción, a pesar que es con un ritmo de cumbia Bien movida No pierde el sentimiento, la esencia de la canción original Así que muy bien, señores Durísimo, espectacular, señores Y estoy viendo que tienen un montón de público Se le ve que están súper pegados Álvaro Me imagino que esta agrupación tiene bastante tiempo en Argentina Álvaro, ese chamaco le mete pero durísimo, señores Brutal Oye, qué gran canción de Divino Y estos brothers la están haciendo un himno en Argentina Eso está, pero muy bien De verdad que suena genial, espectacular Se la comieron, como dicen en mi país Muy buena Bueno, señores La canción suena genial, espectacular Creo que hicieron una buena adaptación Los dos chicos cantan súper bien Excelente Cada uno tiene una voz diferente Con un matiz diferente Pero de verdad que para ser primera vez Escucho estos artistas Me gustó demasiado, señores De verdad que sí Del 1 al 10 le doy más de 10, señores Muy duro Recuerden, por favor, suscribirse Dejen su like Déjenme ahí en los comentarios Qué otra reacción te gustaría ver De esta agrupación Y con gusto lo voy a hacer Ya tu chau Gracias por ver el video